por qué se produce la atrofia vaginal en la menopausia sencillo por la baja en la producción de las hormonas que se producen en los ovarios que son lo que producen realmente la menopausia es cuando este ovario se atrofia y deja de producir las hormonas que necesita tu cuerpo para funcionar perfectamente entonces la lógica nos dice que el tratamiento de elección si es por la baja en una hormona es reponer la hormona todas las mujeres que se colocan el chip de la juventud con testosterona bioidéntica de origen vegetal van a tener una regeneración van a tener mayor lubricación entonces las otras terapias que publicitan en las calles como el láser intravaginal los exosomas deberían ser el último recurso luego de que se inicia y se mantiene de manera constante la testosterona en unos niveles óptimos en el cuerpo desde que comienza el climaterio hasta el final de tus días hormona respuesta para hormona baja el chip de la juventud testosterona bioidéntica 2 2 3 2 3 4 5 4 5 6 9 9 15 15 Gracias.